... Esta idea se desarrolló hace unos años con un autobús que circulaba por toda la provincia intentando captar socios y acercando el Cádiz Club de Fútbol a los distintos pueblos de la provincia de Cádiz para tener una primera toma de contacto y que entendieran cómo trabajaba el club, qué cosas hacía el club no solo ya en el aspecto deportivo sino también en todo el sur De que cuando se crezca deportivamente que se crecerá, aprovecho para darle la bienvenida a Claudio y a su señora que están aquí con nosotros, cuando se crezca deportivamente que se crecerá El Cádiz esté preparado para ese crecimiento porque no será cuestión de crecer para volver a dar pasos atrás sino de consolidar un proyecto que por deciros números que nunca salen a la luz hemos mantenido los ingresos por abonados pero hemos doblado el número de abonados en los dos últimos años hemos multiplicado por 8 los ingresos por taquillas hemos multiplicado por 10 los ingresos del trofeo Carranza hemos multiplicado por 3 de momento los ingresos por Copa del Rey aunque el míster no ha prometido que va a eliminar al Barcelona si nos tocara primero obviamente respetando a Laredo que va a ser un partido muy complicado hemos crecido más de un 50% de la tienda oficial y este año multiplicaremos por 3 o por 4 las ventas que teníamos casi doblamos los patrocinios que teníamos cuando llegamos los ingresos de marca deportiva también lo hemos doblado el patrimonio neto lo que teóricamente contablemente vale el Cádiz o a la Fora sí pero lo que dicen los números es que el Cádiz vale 6.300.000 euros más de lo que valía porque cuando llegamos teníamos casi 7 millones de euros de patrimonio neto negativo es decir, en causa de liquidación por más de 7 millones de euros además de los más de 2 millones que tienes que cumplir para tener al menos la mitad del capital social como patrimonio para ser una entidad medianamente solvente de menos 6,8 millones hemos pasado a 600.000 euros y vamos a seguir equilibrando ese patrimonio neto para que si el Cádiz como va a dar el salto a la Liga de Fútbol Profesional que no haya ningún tipo de ratio, que no haya ningún tipo de errata contable que no haya ningún tipo de problema y estamos viendo en los últimos años la cantidad de clubes que por problemas presupuestarios contables de control económico tienen que dejar las categorías porque no están preparados que el Cádiz esté ya con los deberes hechos para cuando, como digo, el resultado deportivo venga El barbate club de fútbol, no sé si Manolo también puede aportar alguna cosita más de niños que puedan estar en el Cádiz o alguna cosa, Manolo, lo que quieras decir no te comprometo tampoco si tú quieres añadir alguna cosa Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con las palabras de Antonio